Siempre, entonces, como en todo Café Virtual, desde 2018, les damos la bienvenida y les invitamos a disfrutar de un buen café mientras aprendemos de la mano de innovadores, de investigadores y de emprendedores sociales y de todos aquellos que están interesados en el tema y en todas las posibilidades que tiene la innovación social. Vamos a estar entonces aquí con ustedes, el doctor Mauricio Soto, que es nuestro invitado del día de hoy, que lo presentamos más adelante, y el doctor Manuel Espinosa, que será nuestro colaborador en el chat a manera de foro, que también es uno de los innovadores, él es de Honduras, Mauricio de Chile, y bueno, pues nada, tendremos la posibilidad de hablar un poquito más de ellos en un momento. Muchas gracias a Mauricio y a Manuel por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros en un tema tan interesante como es la telesalud, que pues hoy tiene un distintivo, hoy vamos a hablar de telesalud, no con D al final, sino con C, ya entenderemos muy bien la razón, como una alternativa como una alternativa de atención en salud, más allá de la pandemia, y vamos a trabajar un poco, vamos a abordar un poco lo que son los retos y desafíos actuales con los que se encuentra telesalud, pero que nada, creo que nos identificamos muchísimo. En Utah también hay unos tres a lo que es. Le recordamos a todos nuestros participantes la importancia de tener el micrófono cerrado, y bueno, para poder facilitar el audio y la escucha. Muchas gracias. Bueno, para quienes se conectan por primera vez, bienvenidas y bienvenidos de verdad a este espacio, recuerden que es cada dos meses, siempre el primero o el segundo miércoles de cada mes, en hora de Colombia, nueve a diez de la mañana, y un placer como siempre estoy con ustedes, mi nombre es Diana María Castro Arroyave, tengo formación en ciencias sociales, y llevo alrededor de doce años dedicada a la investigación en salud, especialmente con comunidades indígenas, y bueno, desde allí ha surgido mi interés por la innovación social, y en la búsqueda de aprender de todos los aportes posibles, y las formas posibles de generar transformación social en salud. Bueno, damos las gracias al Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas, CIDEIN, a la OPS, que son quienes lideran el Hub de Innovación Social en Salud para Latinoamérica y el Caribe, y quienes además hacen posible este espacio del café virtual. Este es un compromiso que es posible en la región por el trabajo colaborativo que venimos haciendo con un grupo muy interesante de aliados, entre ellos menciono a la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad de ICESI en Colombia, TEC Salud, la Fundación de EWOL, entre otras, que bueno, no podría mencionar aquí en este espacio, pero que igual tenemos todo el agradecimiento y el reconocimiento por su trabajo colaborativo con nosotros. TELESALUC, una alternativa de atención en salud más allá de la pandemia. Este es el tema que vamos a abordar en este café virtual, y este es una iniciativa que hizo parte de la convocatoria que se hizo liderada por OPS y el Hub de Innovación Social en Salud para Latinoamérica y el Caribe, que se hizo en 2021. TELESALUC recibió, mejor dicho, la unidad de TELESALUD ANCORA, que es donde se ancla esta propuesta de la que hablaremos hoy, recibió una mención de honor por el trabajo que han venido liderando. Entonces, la unidad de TELESALUD ANCORA-UC es liderada por un equipo multidisciplinario que está adscrito a la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este equipo son especialistas de áreas de la salud y de la informática, que pues han enfocado sus esfuerzos en generar un cambio importante en el sistema de salud chileno. Uno de los retos, ¿no? Uno de los grandes retos. Y que vienen desarrollando servicios de atención innovadores que sean cercanos y de calidad y que están centrados en las personas y las comunidades. Esa es más o menos la, digamos, la presentación breve y simple de este proceso. Ahora, es importante reconocer que en esta iniciativa, pues, ha surgido en el marco de la pandemia, o sea, que surgió en 2020, y ha surgido con el fin precisamente de mejorar la atención en salud mediada por tecnologías de la información y la comunicación, como lo decía hace un rato, buscando ofrecer atención de forma remota. Como esta, hemos tenido ya otras experiencias interesantes en este café virtual. Tuvimos precisamente la experiencia de Manuel Espinosa y su equipo, que es Mosquitiamet, la cual fue presentada en este café virtual en el año 2020. Ellos fueron reconocidos ganadores en la convocatoria 2017 del Hub. Y por eso nos acompaña también hoy, por su conocimiento en el tema precisamente. En el chat aparecerá el link del café virtual en el cual se presentó esta iniciativa. Y también tuvimos en 2021 como invitado al doctor Miguel Acevedo, de la experiencia de Living Lab, que es otra iniciativa de telesalud y telemedicina, cuyo link también aparecerá. Y si no van a poder acceder de manera general, también se les pondrá el link de todo el canal, de todos los cafés virtuales, para que puedan ver algunos que puedan ser de su interés. Pero en este caso hago mención a estos dos, a Living Lab y a Mosquitiamet, por tener relación precisamente con el tema que estamos abordando hoy. Muy bien. En este café virtual, bueno, como todos los de este año, estamos abordando, estamos enfocando nuestra intervención en línea de sostenibilidad y escalabilidad como criterios y principios importantes en toda iniciativa innovadora. Son grandes retos porque ser innovador no solo implica tener una idea novedosa o ser muy creativo, también implica proponer el camino para la transformación y el cambio social. Además, porque hay que tener en cuenta que toda innovación, toda iniciativa demanda unos retos que deben permitir que esta misma, las ideas, las soluciones, puedan llegar a diferentes grupos poblacionales, no únicamente al nicho para el cual fue creado en su momento. Debe llegar a otros actores sociales, a diferentes comunidades, y ahí estamos hablando de escalabilidad. Pero también que se mantenga en el tiempo, es decir, que pueda trascender todo imaginario de recetas exactas que no den lugar a la reinvención. Por el contrario, se necesita. El innovador no crea una propuesta en el momento, sino que inicia un camino hacia la creación permanente buscando la apropiación de ese proceso, producto, resultado o solución en diferentes contextos sociales. Vamos entonces a seguir explorando el tema de la escalabilidad y la sostenibilidad desde la experiencia misma de nuestros innovadores aliados aquí en la región. Como siempre, ustedes tendrán la oportunidad de compartir sus puntos de vista, comentarios, reflexiones, inquietudes sobre este tema a través del chat. Les recuerdo que entonces nuestro dinamizador hoy es Manuel Espinosa, médico hondureño, fundador de la iniciativa Mosquitiamed, y quien además trabaja en el programa Malaria de la Fundación Clinton. Él estará con nosotros allí y su reto será conversar con ustedes y lograr que ese chat sea un foro vivo, activo, vigente, que pueda aportar discusiones y reflexiones importantes y, por supuesto, donde ustedes pueden dejar sus preguntas para que más adelante podamos conversar con nuestro invitado Mauricio Soto al respecto. Bueno, damos entonces la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Mauricio Soto Durán. Él es médico de familia de formación, profesor asistente del Departamento de Medicina Familiar de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene maestría en Administración de Servicios de Salud de la Universidad de Montreal. Es actualmente candidato a doctor en Salud Pública en la misma universidad. Bueno, y además es el actual coordinador de la unidad de telesalud de la Red de Centros de Salud Familiar Ancora de la universidad. Entonces, es un placer para nosotros tenerlo aquí. Y ha venido trabajando en líneas de, sus líneas de acción y investigación están asociadas a la evaluación de tecnologías digitales de salud en atención primaria, particularmente la implementación e impacto de dichas estrategias en la atención en salud a poblaciones vulnerables. Ha participado en proyectos relacionados con la mejora de prácticas clínicas de los equipos de atención primaria, especialmente mediante el uso de tecnologías de la información y la promoción de la transferencia de conocimientos a la práctica clínica y a la incorporación de evidencia en la toma de decisiones de políticas en salud. Muy bien. Entonces, como vemos en su perfil, pues, hace parte, precisamente, su perfil es muy coherente con todo lo que se viene trabajando desde la unidad de telesalud y, por eso, el reto y el llamado a la innovación. Bueno, un placer tenerte con nosotros, Mauricio. Te damos la bienvenida y te invitamos, entonces, a compartir la experiencia de Telesalud como iniciativa innovadora en línea de escalabilidad y sostenibilidad. A nuestros asistentes les invitamos a dejar sus reflexiones, aportes y preguntas en el chat para poder generar el diálogo más adelante con Manuel Espinosa y con Mauricio. Bueno, Mauricio, adelante te escuchamos. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias, Diana, por la invitación a participar de esta excelente iniciativa, que es el Café Virtual y que permite que las distintas iniciativas que se están desarrollando en nuestra región podamos compartir aprendizajes, desafíos, retos, y conocer el uno más del otro y, por qué no decirlo, también tener una mayor colaboración. Enfrentamos retos difíciles, ¿no es cierto? Y creo que colaborar y poder compartir aprendizaje es un elemento esencial para poder seguir mejorando en lo que estamos haciendo. Estupendo. Me gustaría chequear que se escucha bien. Está perfecto. Perfectamente, Mauricio. Se ve y se te escucha muy bien. Adelante. Bueno, estupendo. Ahí estamos muy contentos como comunidad de Telesalud. Telesalud que es una abreviación entre lo que es Telesalud y la Universidad Católica, que la usen la sigla de Universidad Católica y creamos esta abreviación de Telesalud que refleja básicamente el trabajo de una estrategia de Telesalud desarrollada por la Universidad Católica y de ahí vamos a contar un poco de la historia y un poco de los retos y desafíos actuales que enfrenta la Telesalud hoy en día. Primero, yo creo que es importante presentarnos. Somos una red de centros de salud familiar áncora de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Somos parte de la atención primaria de Chile. Tenemos tres centros de salud que están ubicados en dos comunas muy vulnerables de la región suroriente de la ciudad de Santiago y tenemos una población a cargo de 61.000 personas. Estos centros de salud están a cargo de toda la oferta de servicios promocionales, preventivos, curativos, de salud en atención primaria. En Chile la atención primaria pública principalmente está administrada por los distintos municipios. Hay muy pocas experiencias en las cuales esta administración es por algún ente que no sean los municipios, que no sea el Estado y en este caso le corresponde a la Universidad Católica, aparte de los desafíos tradicionales de una universidad de poder enseñar y de poder investigar, de hacerse cargo de la administración, lo que sin duda es un desafío tremendo. Así que desde el año 2005 que estamos instalados en estas dos comunas a cargo de la administración de estos centros de salud familiar que son parte de la atención primaria pública. Y quizás un poco contarles del contexto además de estas comunas. Elegimos estas comunas porque eran dos comunas vulnerables y que son comunas que se originaron o crecieron fuertemente durante el año 80. Hubo una estrategia de la dictadura militar de trasladar desde el centro o de zonas de, entre comillas, mejor plusvalía o de mayor valor económico a muchas personas de escasos recursos y poder trasladarlas a las afueras de la ciudad. Y es así como vemos este círculo grande que es la pintana, donde llega mucha gente que provenían del sector oriente o de sectores centros de la ciudad a terrenos con muy poco equipamiento para poder vivir en el sector de la pintana y también en el sector de Puente Alto, que es el otro círculo que está más abajo a la derecha. Durante los años 90, este sector de Puente Alto y un sector más hacia el sur, que en San Bernardo creció mucho más también producto del mismo fenómeno, y que configuró una crisis social durante muchos años importante por la falta de servicios. Así que la posibilidad de nosotros, como universidad, de poder instalar los centros de salud familiar viene a reducir una brecha en términos de servicios, en este caso de salud, pero había una serie de otros servicios en estas zonas que eran muy necesarias, que son zonas que están muy alejadas, en la zona muy periférica de Santiago, y que se instalaron con una falta de recursos importante, lo que generó una crisis social importante. Y aquí vemos en el fondo algunas fotos de cómo son los barrios en los cuales nosotros estamos instalados con nuestros centros de salud familiar. Y bueno, esa situación, ¿no es cierto?, desde la conformación de lo que son estos barrios, ha generado, y acá vemos a la derecha un mapa de lo que es el nivel de hacinamiento, que se puede ver en el Gran Santiago, que está concentrado principalmente con zonas de mucha densidad habitacional, no solo en el sur oriente donde estamos instalados nosotros, sino que en algunas zonas también del norte y del oeste de la capital, siendo las zonas del oriente de la capital zonas bastante menos densas. Recordar que en Chile, y particularmente en Santiago, la pandemia se inició principalmente en zonas de baja densidad, que son las del sector oriente, y nosotros empezamos a tener mucha preocupación por lo que podía ocurrir en zonas como la nuestra, que eran mucho más densamente pobladas. Y en ese sentido empezó a surgir la preocupación de todo el equipo de ver qué podíamos hacer una vez que se venía la pandemia encima. Y lo que nos preocupaba, no es cierto, era uno, la densidad habitacional, y lo otro es que en la mayor parte de la atención primaria chilena, la mayor parte de los servicios accedía por vía presencial, había muy pocas estrategias remotas, en general las estrategias de atención remota estaban más circuncritas a experiencias en zonas más rurales, en cambio las zonas urbanas eran principalmente a través de atención presencial, y la gente seguía haciendo filas como se muestra en esta foto, para poder conseguir sus horas de atención, y poder acceder a los distintos servicios de los centros de salud familiar de la atención primaria de Chile. Y era paradojalmente, porque en muchas clínicas del sistema privado ya funcionaban sistemas remotos de agendamiento, de información, pero curiosamente en la atención primaria chilena seguíamos presenciando filas a primera hora de la mañana para poder conseguir horas de atención. Y probablemente el primer hito importante, esta preocupación que empezamos a tener respecto a lo que podía ocurrir en nuestras comunas, lo que podía ocurrir con la atención en nuestro centro, generó que un grupo importante de las personas que habíamos llegado ahí a trabajar, motivados por mejorar la atención de salud en estas dos comunas, y que habíamos identificado previamente además el valor de las tecnologías e información que podían tener para mejorar la atención de salud, se empezó a conformar un grupo que empezó a pensar en soluciones y empezó a pensar en cómo podíamos abordar utilizando las tecnologías para resolver las problemáticas que veíamos que estábamos enfrentando. Y es un grupo que está conformado por tanto clínicos como profesionales que vienen del mundo de la informática. Y además estaba también probablemente por parte de la administración central de los áncoras, también habían identificado que había este desafío planteado también una oportunidad para articular una respuesta más estructurada. Así que probablemente lo primero acá que hicimos fue la conformación de un grupo, un grupo altamente motivado y que quería hacer cosas y que quería poner en práctica nuevas ideas y que quería desarrollar estrategias para poder enfrentar y que este desafío que se venía, pero que claramente identificamos que había una oportunidad importante. Ahora, yo no sé si ustedes recuerdan mucho en esa época, pero cuando empezó este tema de la pandemia se produjo una paradoja bien importante, porque previamente el tema de identificar tecnologías que nos pudieran ayudar y el costo que estaban asociadas imposibilitaba muchas de las estrategias de implementación de tecnologías de información, no solo en la atención primaria, sino que en muchos ámbitos. Pero en esa época se generaron muchas ofertas y ofertas gratuitas de usar distintas tecnologías de información. Sistemas de plataformas web, sistemas de inteligencia artificial. Yo en esa época todavía estaba en Montreal y en Montreal empecé a conectarme a trabajar con este grupo y empezamos a trabajar juntos. Me acuerdo que Ubisoft, que es una empresa de software que es líder en el mundo en el desarrollo de juegos, que estaba desarrollando una aplicación para que la gente descargara la aplicación y poder trazar la mayor parte de la empresa informática en esos momentos bajo sus requerimientos y dispuso para todo el mundo la posibilidad de conexión. Y otras empresas también lo hicieron. Había mucha oferta y había muchas empresas informáticas que estaban ofreciendo sus productos y la dificultad era elegir cuál era el más adecuado. Y probablemente ahí la primera noción que tuvimos como grupo, que yo creo que fue clave para poder elegir las tecnologías, es la noción de innovaciones frugales y identificar rápidamente que probablemente no son las innovaciones más avanzadas, que pueden ser de mayor utilidad en el primer momento, sino que hay muchas innovaciones y muchas tecnologías que estaban siendo subutilizadas hasta el momento y que si uno lograba poder usarlas y darle a una mayor utilización podía generar un gran impacto en la salud de las personas. Y ahí lo primero que nosotros nos encontramos fueron con los datos de la subsecretaría de telecomunicaciones en la cual nos mostraba que si bien en comunas, por ejemplo, con Vitacura, que es del barrio oriente de Santiago, que es de bastante mejor nivel socioeconómico, había muchas comunas que tenían niveles altos de acceso a internet, nuestras comunas como Puente Alto o La Pintana llegaban en el mejor de los casos a tener la mitad de las casas con algún tipo de acceso a internet. Entonces, esta fue una información que nos marcó muy fuerte en términos de decir, bueno, ¿cómo partimos? ¿Cómo partimos con una estrategia que incorpore tecnología? Y definimos que esta vieja de tecnología que era el teléfono y que nos dimos cuenta que estaba bastante poco subutilizada y de hecho, como comentaba yo, la mayor parte de la atención primaria pese a la existencia del teléfono mucho tiempo atrás seguía agendando y seguía orientando a sus usuarios por vía presencial. Así que, en ese sentido, lo primero que nosotros, la estrategia inicial, lo primero que elaboramos es una estrategia que está orientada a mejorar el acceso a la atención de salud pensando en que se venía una primera ola COVID muy importante y que pudiese, por la vía de la orientación telefónica, una orientación médica telefónica, y ahí tuvimos la participación de médicos, residentes de medicina familiar de nuestra universidad que participaron en esta orientación médica COVID, que pudieron recibir llamados de las personas que empezaron a tener los primeros síntomas, que empezaron a hacer casos confirmados, que empezaron a tener distintas dificultades relacionadas a esto, tuvimos una importante cantidad de llamados entre los periodos de mayo y agosto del 2020, casi 1.300 llamados atendidos, casi 700 personas que consultaron, y eso representó casi un 68% de resolutividad, un 68% de esos llamados no requirieron acudir presencialmente, sino que fueron resueltos por esta orientación médica COVID, y pudimos además seleccionar aquellas personas que sí requerían una atención presencial, o que sí acudían, que requerían acudir a la urgencia, o que requerían que algún equipo de nuestro centro pudiera visitarlos en su domicilio, o entregarle medicamentos a domicilio, así que fue una estrategia que fue altamente efectiva en términos de poder resolver de manera remota muchas de las necesidades de las personas, e incluso nos llamaban de otras comunas, y de otras partes de Santiago también nos llamaban por teléfono para poder demandar ayuda, y nos llamaban nada más por una serie de, tuvimos urgencias de salud mental, y otro tipo de urgencias también que fueron en su momento de gran estrés para el equipo, pero que con la mejor disposición, con gran profesionalismo, con gran pasión, lograron poder resolver los desafíos que muchos de ellos inesperados que enfrentábamos. Y por otro lado, también se montó una estrategia de seguimiento telefónico que permitió ayudar a la trazabilidad de poder identificar rápidamente los brotes en la comunidad, y poder ayudar y mantener el aislamiento, identificar necesidades, identificar casos que se estuviesen complicando, y también nosotros como Áncora habíamos implementado previamente, antes de la pandemia, una estrategia de atención a personas con condiciones crónicas que incorporaba componentes de atención remoto, particularmente de seguimiento telefónico, y eso permitió, se mantuvo durante la pandemia y se incrementó incluso, como vemos acá, llegando a casi durante el año 2020, un 44% de la atención a personas con condiciones crónicas fue a través de seguimiento telefónico, a través de seguimiento remoto, y un porcentaje pequeño de esas atenciones también alcanzó a ser por videollamada. Así que, como vemos aquí, hubo un volumen importante de atenciones, ya sea de seguimiento telefónico a personas con COVID, o a personas con condiciones crónicas que permitieron mantener, de alguna forma, lo que es la continuidad del cuidado. Ahora, uno de los elementos, yo creo que centrales de esta estrategia inicial, que fue altamente valorada por los usuarios y que fue altamente valorada por los equipos, fue probablemente la coordinación y el trabajo de coordinación institucional con los centros de salud, con la administración central de los ANCOR. Aquí hubo un trabajo semanal de coordinación, de poder ajustar, de poder identificar necesidades, de poder montar servicios, de poder evaluar cómo se estaba desarrollando eso, de corregir dificultades que se estaban generando, de mejorar espacios de coordinación, y que permitió que nuestra estrategia fuese una estrategia que se fuese construyendo semana a semana y poder adaptarse de mejor manera a las necesidades percibidas que tenían los equipos de lo que es nuestros usuarios. Y que rápidamente nosotros empezamos a tratar de poder identificar también cuál era la percepción de los usuarios respecto a estos servicios y poder incorporarlos también en la decisión respecto de cómo ir mejorando. Así que esto probablemente permitió que pudiéramos avanzar y generó una evaluación importante al interior de la institución y de la organización en términos de empezar a pensar ya en un modelo de atención que incorpore la telesalud. Y ese modelo de atención y esa estrategia incorporó básicamente cuatro aspectos que tienen que ver con un call center, que ahora pasamos de tener un call center de orientación médica a tener un call center un poco más amplio que incorporará una orientación administrativa y también clínica, que fue uno de los aprendizajes que tuvimos en la primera parte de lo que fue el call center, pero también incorporar el agendamiento de atenciones que era una necesidad planteada por la comunidad en los distintos espacios de participación que tenía. Por otro lado, una estrategia de teleconsulta que tuvo su componente fuerte en la teleconsulta telefónica, pero que empezó a incorporar lo que es la teleconsulta por videollamada y de una manera más institucional que vamos a comentar más adelante. Las estrategias de comunicación fueron clave y partieron desde un comienzo con sitios web y redes sociales y un fortalecimiento institucional no solo en términos tecnológicos, que uno siempre piensa una estrategia de innovación, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con tecnología, tenemos que comprar equipo y en realidad esa es la parte a veces más simple de resolver, de conseguir los recursos para poder tener equipamiento y algunos elementos tecnológicos, porque probablemente la consolidación organizacional e institucional y poder, y probablemente el último desafío que vamos a abordar, que es incorporar muchos de estos cambios al ámbito normativo que sean reconocidos por las autoridades, porque muchas de estas son estrategias emergentes, es probablemente de los desafíos más importantes, y como dicen por acá, son cosas que el dinero no puede comprar, sino que básicamente son otro tipo de desafío. Vamos por el call center. El call center partió después de la primera fase que fue una orientación médica, pasamos un call center principalmente con equipos administrativos y con la participación de matrones y matronas y de enfermeras y enfermeros que hacían orientación clínica y que debutó en diciembre del 2020, y que generó 1.054 llamados atendidos en esa mitad de mes de diciembre del 2020, para pasar a un total de 81.685 llamados atendidos durante el 2021, y ahora en el primer semestre del 2022 ya llevamos casi 40.000 llamadas atendidas. Abajo ahí tenemos una foto de parte de nuestras administrativas que están respondiendo los llamados. Si uno mira la cobertura que ha logrado esto, desde que partimos hasta junio del 2022 hemos recibido llamados de 26.763, número de teléfono distinto. Uno podría pensar un número de teléfono distinto es una persona, al menos 26.700 personas de las 60.000 que tenemos en grita en nuestros centros han llamado, pero muchas veces también la persona es un integrante de la familia y habitualmente es la mamá del grupo familiar quien llama por el resto, entonces esto puede implicar una cobertura aún mayor, pero si se fijan estamos acercándonos ahí en estos términos a una cobertura importante de personas que han llamado a nuestro call center, y el nivel de resolutividad que hemos logrado en términos de llamadas que han evitado asistir presencialmente a nuestros centros, ya sea para poder orientarse de manera de cómo funcionan los centros, o de orientarse de manera clínica, o de orientarse de manera o conseguir algún agendamiento de atenciones, ha sido de un 77%. Así que son números bastante importantes para nosotros en términos de la cobertura que hemos logrado, y de la resolución que permite que la gente pueda llamar con nosotros. Aquí tenemos una foto de una de las enfermeras que está haciendo orientación clínica, resolviendo dudas de los usuarios, hemos tenido la posibilidad de poder hacer evaluaciones más cualitativas de lo que percibe la gente, y hay una alta valoración de los servicios que recibe este call, no solo en términos de poder saber cómo funcionan los centros, los horarios de atención, cómo poder hacerlo para determinado tipo de atención, sino que también cuando hay dudas clínicas poder resolver dudas en términos de que enfermeras o matrones, patronas, enfermeras, enfermeros, puedan orientar a las personas y evitarles una atención más formal, presencial, o poder identificar cuál puede ser la atención más pertinente para esas personas que requieren una atención oportuna. Pero también hemos desarrollado encuestas de satisfacción usuaria que nos han permitido saber que si bien la mayoría de las personas evalúa positivamente, también tenemos un porcentaje de gente que no nos evalúa tan positivamente, cerca de un tercio de las personas se declara insatisfecho, totalmente insatisfecho con la atención de este call center, y eso ha sido muy importante para nosotros tener la información y ha sido una guía importante para poder tener la información de nuestro usuario. Y acá tenemos, por ejemplo, una identificación de los distintos temas que han planteado como áreas de mejora y que hoy día están comandando muchas de las estrategias de mejora que estamos desarrollando en nuestro call center. Yo creo que eso ha sido un tema clave para nosotros, el poder, desde el inicio, poder establecer estrategias que nos permitan evaluar y tener la percepción de nuestro usuario, de manera de que podamos tomar decisiones que puedan centrar nuestra estrategia en nuestros usuarios y en las áreas en las cuales ellos encuentran que nosotros podemos mejorar, y con eso nosotros estamos trabajando continuamente. Ahora, si bien, por ejemplo, la estrategia del call center fue una estrategia desde un inicio que fue demandada por la comunidad, la estrategia de comunicación de sitios web y redes sociales no fue una estrategia que fue demandada específicamente por la comunidad, sino que acá fue una identificación de valor de nuestro grupo en términos de decir, desde un comienzo, desde mayo del 2020, tenemos que tener una estrategia de comunicación a través de sitios web y redes sociales. Y probablemente uno de los principales elementos ahí que desarrollamos fue el desarrollo de contenido, de poder tener contenidos que ofrecer para poder apoyar las distintas necesidades que se están generando durante la pandemia, y después, ¿no es cierto?, las distintas brechas que se fueron generando en lo que... Y otro paralelo, otra diferencia importante con la estrategia del call center, hoy en día la estrategia del call center está principalmente fundada en esta, digamos, la mayor parte de los recursos que están asignados son parte del presupuesto de los áncoras, en cambio la estrategia de sitios web y redes sociales, particularmente lo que tiene que ver con el desarrollo de contenidos, es una estrategia que en parte está alojada de nuestra unidad, pero en parte también cuenta con alianzas muy importantes, y aquí la alianza yo creo que son la Universidad Católica principalmente, y los distintos grupos de investigación, y los distintos grupos docentes que están trabajando ayudándonos a generar contenido. Ha sido los distintos grupos de investigación, particularmente el grupo de psicología de la salud de la Escuela de Psicología, nuestra universidad ha trabajado con nosotros en torno a desarrollar contenido y líneas de investigación en torno a lo que es la salud mental, que nos ha permitido nutrir nuestra página web de importantes contenidos, y a su vez también muchos de los grupos de docencia que desarrollan estrategias de aprendizaje servicio, que son estrategias que permiten por un lado que los estudiantes puedan aprender resolviendo la necesidad de alguna persona o de algún grupo que tenga una necesidad concreta, y ellos están contribuyendo con el desarrollo de contenidos que responden a la necesidad de nuestros usuarios. Así que esa es una estrategia, yo creo que cuando uno muestra, revisa un poco la literatura de innovación social, ve que las universidades juegan un rol importante en poder colaborar con distintas innovaciones, y eso es clave, ¿no es cierto? Que por un lado, los distintos grupos que queremos hacer innovaciones, busquemos la colaboración con las universidades, y por otro lado, que quienes trabajamos en las universidades tengamos la capacidad de poder no solo generar reflexiones teóricas que son importantes, pero también lograr aplicación práctica e implementación de los conocimientos que estamos generando, y eso es un desafío, ¿no es cierto?, muy importante, y que yo creo que tenemos que tratar de promover, y yo invito a todos los grupos que traten de conectarse con las universidades y con aquellas personas que están trabajando en implementación o en metodologías de tipo innovación en acción que puedan colaborar. Nuestro sitio web ha desarrollado una cantidad importante de contenidos, nuestras redes sociales promueven muchos de esos contenidos para que la gente pueda acceder a información que les sea útil, y aquí vemos, ¿no es cierto?, como, por ejemplo, nuestro sitio web ha tenido un número importante en el número de usuarios que han visitado el sitio web, cerca de 50.000 usuarios han visitado desde su comienzo hasta junio del 2022, cerca de un 60% de sus usuarios son usuarios del Gran Santiago, tenemos alguna dificultad para identificar específicamente quiénes son específicamente de La Pintana y Puente Alto, pero por los perfiles de comunicación vemos que una cantidad importante de las personas accede a información de cómo funcionan los centros, y de eventualidades también que ocurren los centros, y también de contenido, de estrategias de promoción y de prevención de la salud que tenemos nosotros disponibles en nuestro sitio web. Bueno, aquí viene la estrategia de teleconsulta, nuestra estrategia de teleconsulta está orientada a lo que es teleconsulta telefónica, a lo que es teleconsulta por videollamada, para atenciones individuales salud, y una de las últimas incorporaciones tiene que ver con los talleres grupales por videollamada. En el recuadro del medio vemos ahí lo que es la recepcionista virtual, cuando uno con nuestra modalidad es agendado para una atención de teleconsulta por videollamada, uno se conecta, nosotros utilizamos la plataforma de Zoom, y uno se conecta al Zoom, y es la primera persona que se encuentra nuestra recepcionista virtual, de la misma manera que cuando uno se atiende presencialmente, uno se encuentra con un administrativo en un mesón que lo recibe e identifica que uno tiene una atención en ese día, y es capaz de confirmar la identidad de uno, y es capaz de decirle, por favor, espérenos que lo van a llamar ahí del box 4, en este caso nosotros utilizamos el Zoom con sistema de sala, y esta recepcionista virtual es la primera persona que hace esa identificación y que puede dirigir a las personas a la sala adecuada dentro del Zoom donde se va a atender, y además es también capaz de identificar que hay dificultades de conexión, ya sea en el audio, o en el video, y ayudar a estas personas a poder conectarse de buena manera. Acá a la derecha tenemos un ejemplo de lo que es telerehabilitación, en Chile, yo no sé si ocurren los otros países, pero en Chile, bueno, en las épocas de verano hace mucho calor, y bueno, algunas de las personas que están en nuestras comunas instalan en sus patios estas piscinas de plástico que permiten que, o las instalan muchas veces en la calle para que todos los niños puedan disfrutar ahí y puedan mojarse, y acá nos tocó un día en una telerehabilitación que una de las pacientes de telerehabilitación que tenía una rehabilitación física, quiso hacer su telerehabilitación en su piscina de plástico en su patio, entonces fue bien interesante la utilización de recursos por parte de que ellos mismos tienen disponible para la telerehabilitación. Aquí vemos, por ejemplo, un buen ejemplo de las personas que trabajan en el equipo de telerehabilitación, cómo está haciendo ejercicios de memoria y utilizan ciertos distintos recursos para poder ayudar a la usuaria, a la paciente para poder hacer estos ejercicios de memoria y poder mejorar en sus habilidades cognitivas. Una de las principales preocupaciones que había por esta modalidad es que podía tener la teleconsulta o una baja asistencia, pero hemos tenido porcentajes altos de asistencia, un poco más de un 85-86% de asistencia de las personas que atienden la teleconsulta por video, y hemos visto que una cantidad importante de personas se han beneficiado de al menos una teleconsulta desde que partimos, casi 32.000 personas, que esto es más de la mitad de las personas que nosotros atendemos. La mayor parte lo ha hecho por teléfono y un porcentaje más pequeño por video, y probablemente en el video es donde me encontraba probablemente la barrera más importante, y acá probablemente nos enfrentamos porque el desafío de tener equipos que pudieran facilitar esto, de tener conexión, de desarrollar competencias para poder realizar esto han sido brechas que hemos ido superando, pero probablemente nosotros nos estamos enfrentando con barreras más bien normativas. El Ministerio de Salud todavía sigue funcionando fragmentado, y cada una de las instrucciones respecto a qué se puede hacer o qué no se puede hacer por teleconsulta depende de espacios de atención que son más bien profesionales dentro de lo que es el Ministerio de Salud, y por otro lado hay otras instancias de salud digital en el Ministerio de Salud que no funcionan necesariamente conectados con estos espacios. Nuestro Ministerio de Salud, por ejemplo, desarrolla guías clínicas de atención, y esas guías clínicas todavía no están incorporando definiciones respecto de las distintas intervenciones para los distintos problemas como depresión, diabetes, hipertensión, cuáles se pueden desarrollar por atención remota y cuáles no. Entonces, hoy día los profesionales se dan cuenta de que la telesalud es algo que viene para quedarse, pero las directrices más normativas todavía no actualizan e incorporan estas definiciones. Así que a nosotros nos ha tocado participar activamente en términos de poder identificar literatura, identificar cuáles son efectivas, identificar claramente aquellos grupos que están más proclive, incorporar este tipo de atenciones, y también estamos incorporados también en proyectos. Hay un proyecto ahora, por ejemplo, de salud mental, cómo desarrollar un modelo de atención híbrida con atención presencial y remota para salud mental, ¿no es cierto?, que pueda dar orientaciones en este sentido. Si uno mira, y aquí me quedan un par de diapos nomás para terminar, las videollamadas han tenido, cuando uno hace una representación georreferenciada de lo que son las videollamadas, están concentradas principalmente en los tres centros, pero también tenemos puntos de videollamadas que están muy lejos, a varios kilómetros de nuestro centro, y esta probablemente ha sido una de las mejoras de acceso. La gente lo refiere a quien lo puede compatibilizar con su trabajo. Tenemos una alta participación también de adultos mayores, y ahí la familia juega un rol de soporte informático importante. En algunos casos hemos tenido atenciones de AMI infantil, en que el papá se conecta desde la casa con el niño, y la mamá se conecta desde el trabajo, así que probablemente el acceso ha sido un tema importante, y probablemente uno de los grandes desafíos ahí que este es el modelo, ¿no es cierto?, o estrategia de modelo híbrido en la atención primaria, que nosotros pensamos que va a ser el modelo que se va a instalar en la atención primaria en todos nuestros países, que combine lo mejor de la atención presencial con lo mejor de la atención remota, y que es un modelo que va a permitir, ¿no es cierto?, no solo mejoras de acceso, sino que mejoras en la continuidad. La mayor parte de los estudios cualitativos que hemos estado desarrollando muestran que la gente refiere que se siente más cuidado con las modalidades de atención remota, así que pensamos que este es un modelo que responde a la necesidad de los usuarios, que fortalece el modelo de salud familiar en nuestros usuarios, que fortalece un modelo de atención centrada en la persona, y probablemente el gran desafío es cómo en las distintas instancias de decisión al nivel normativo de nuestros distintos ministerios de salud, se empiezan a incorporar estas definiciones de cómo implementar esta estrategia y de cómo se empiezan a desarrollar estrategias para reducir las distintas brechas que se van generando. Así que muchas gracias Diana y a todo el equipo por permitirnos compartir un poco lo que ha sido esta experiencia y los aprendizajes y desafíos que estamos identificando, y no tenemos duda que de acá pueden surgir importantes estrategias de colaboración que nos permitan ir aprendiendo, ir mejorando, y de participación también en las distintas decisiones que se vayan generando en nuestras regiones para poder ir avanzando en términos de que con este tipo de estrategias poder ir mejorando el acceso, la continuidad, la calidez y la calidad del cuidado. Muchas gracias. No, a ti Mauricio por la amabilidad y la humildad en tu disposición para compartir el conocimiento y la experiencia. Muchísimas gracias por la bondad para hacerlo. Bueno, pues nada, vamos a ver, Manuel, hagamos una síntesis de esos elementos centrales. Mauricio, te invitamos a que prestes atención a las preguntas que vamos a recogerte para que luego tú hagas una intervención en la que puedas dar respuesta a esas diferentes preguntas. Entonces, cuéntanos, Manuel, con qué nos encontramos en el chat y qué ha pasado allí. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por tu presentación. Muy interesante tema y creo que muy relevante para todos los países de Latinoamérica que justamente nos enfrentamos con problemas similares. mencionabas el tema regulatorio, ¿verdad? Sigue siendo en Latinoamérica una barrera muy importante. Hay algunas preguntas aquí en el chat que tal vez nos podrías ayudar a evacuar. Diana nos pregunta acerca del concepto de innovación frugal. ¿Cómo lo podemos entender? Manuel, Manuel, te parece si haces una, nos cuentas, haces un recuento de todas las preguntas y así Mauricio podrá hacer una intervención que en aras del tiempo pueda responder a diferentes preguntas. Gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, está esa pregunta de Diana también, pues, Lorena pregunta, considerando las dificultades de acceso a internet en las comunas donde se centra esa atención, ¿la estrategia de comunicación consideró algún otro tipo de estrategia además del sitio web y redes sociales, quizás a través de emisoras radiales, por ejemplo? Y Sebastián nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre video, videollamada y teleconsulta? Y Lorena nuevamente pregunta respecto a lo que mencionas sobre el Ministerio de Salud, ¿se ha hecho algún acercamiento con ellos y han logrado tener el apoyo estatal de alguna manera? Hay una cosa importante para que darle la palabra a Mauricio y es precisamente en esto que recoge Manuel y que sintetiza algunas de las inquietudes que tenemos aquí. Es importante hacer alusión también a esos retos en la sostenibilidad. ¿Cómo hace Mauricio una iniciativa que surge en el marco de la pandemia? Para que en la medida en que vaya pasando ese, digamos, ese ciclo de pandemia, ese periodo crítico en salud, ¿cómo puede hacer una iniciativa como esta para mantenerse, para ser sostenible, para ser escalable? ¿Cuáles son esas posibilidades y esos retos con los que se encuentra? Y precisamente yo creo que Lorena da pistas interesantes sobre, bueno, qué otras estrategias habría que usar cuando hablamos además de lo frugal, ¿no? Con esa lógica de la innovación frugal que aborda Lorenz y qué bueno que tú vas a contarnos un poco al respecto. Muchas gracias, Manuel. Bueno, la estrategia de innovación frugal básicamente lo que habla, ¿no es cierto?, es que particularmente no utilizar lo que son las tecnologías de punta. Durante el 2020 salieron muchas publicaciones en atención primaria que hablaban de la utilización de la inteligencia artificial y de lo que decían, había algunas propuestas que decían que podíamos utilizar inteligencia artificial y con eso conectarnos a la información de todo lo que da nuestro usuario y poder identificar rápidamente las mayores brechas de salud y con eso nosotros poder ir activamente a poder atender a aquellos que más lo necesitan. Pero la verdad es que inteligencia artificial era una cosa así como decía una colega enfermera de nuestro equipo decía, inteligencia artificial muchas veces nos falta la inteligencia humana no tenemos la inteligencia humana y vamos a usar la inteligencia artificial y probablemente la búsqueda de nosotros de tecnología que pudiera ajustarse al contexto en el cual nosotros estamos funcionando y el contexto que teníamos nosotros era de baja conexión a internet entonces cualquiera de estas estrategias que estuviesen basadas en internet estaban destinadas a ser poco efectivas y por otro lado habían cosas que estaban disponibles como el correo electrónico, como los sitios web y como el teléfono particularmente que estaba muy poco subutilizada y estaban hoy en día, sobre todo el teléfono estaba empaquetado ahora con un empaquetamiento nuevo porque antes era el teléfono, el antiguo teléfono ahora la mayor parte de la gente en Chile somos 18 millones de personas y 23 millones de líneas telefónicas móviles entonces la mayor parte tiene acceso a teléfonos pero un porcentaje importante de nuestra comunidad no tenía acceso a teléfonos inteligentes entonces ahí la idea, no es cierto, es utilizar tecnologías que puede que no sean las tecnologías de punta del momento pero que están siendo subutilizadas pero que son tecnologías que pueden ser accesibles que pueden ser sostenibles, que pueden ser fáciles de usar rápidamente y que se constituyen en nosotros como un elemento central de nuestro ecosistema de tecnologías que íbamos a utilizar para comunicarnos así que mientras nosotros establecíamos un canal de comunicación que era telefónico, que era equitativo además porque todo el mundo tiene acceso a un teléfono podíamos empezar a explorar otras soluciones como el sitio web y redes sociales para establecer otro tipo de comunicación con nuestros usuarios pero si nos encontrábamos con alguien que no se sentía familiarizado con el sitio web o redes sociales tenía el teléfono y se podía comunicar de esta manera y acceder a los servicios entonces probablemente ahí la innovación frugal tiene que ver con eso no es cierto que se puede hacer mucho más con menos con tecnologías que parecen que dice chuta, teléfono, pero ¿qué innovación tiene eso? bueno, la innovación es hacer que tengamos casi la mitad más de la mitad de las 60.000 personas que tenemos inscritas que se hayan podido contactar con nosotros sin moverse de nuestras casas entonces es un elemento importante y que tiene que ver con la innovación frugal la otra pregunta tenía que ver un poco con ¿qué otras estrategias de comunicación hemos utilizado? radio, mira, curiosamente radio no hemos utilizado hemos utilizado desde un comienzo comenzamos nosotros con sitios web y redes sociales nos damos cuenta que la gente los ve porque hacemos un esfuerzo importante de mantener los contenidos actualizados de todo lo que está ocurriendo en los centros que no es fácil y muchas veces se generan discusiones porque a veces la gente dice no sé, pues te va a cortar el agua en uno de los centros porque hubo un problema en alguna cañería gran cañería y se avisa que se suspende la atención a partir de las 12.30 en el centro nosotros avisamos por redes sociales que se suspende la 1 y la gente empieza a discutir pero ¿cómo? nos dijeron en el centro a las 12.30 me dijeron en redes sociales a la 1 y ahí nos damos cuenta que la gente está atenta porque se genera eso la primera discordancia que hay aparece la gente está muy atenta pero radio no hemos utilizado tanto pero si hemos utilizado bastante también son medios impresos mucha de la información que se da por redes sociales también utilizamos medios impresos lo distribuimos en las juntas de vecinos sobre todo lo que fue la campaña de difusión del call center para que la gente supiera cuál es nuestro número de teléfono entonces seguimos utilizando material o pendones también en los centros en los cuales mucha de la información que también está disponible en redes sociales y web que es muy importante también están esos pendones que cuando la gente va la puede ver entonces no hemos abandonado hemos mantenido medios tradicionales pero probablemente en la radio hay un desafío importante que no hemos mirado atentamente y la gente sigue escuchando la radio y la gente sigue viendo televisión además y de una manera importante para muchas personas en sus casas en las mañanas la televisión es una compañía y la radio lo es también así que probablemente es un tema que ha estado no hemos mirado respecto a lo que puede ser diferencia de teleconsulta las teleconsultas son atenciones de salud que se desarrollan a través de una vía remota y básicamente puede ser por dos vías puede ser por vía telefónica cuando es a través de teléfono lo que se permite es el intercambio de la voz yo puedo realizar atención a través de la vía telefónica y probablemente la pediatría y la atención de niños tiene una tradición en lo que es la atención telefónica de poder hacer atenciones a través del teléfono pero la otra posibilidad es a través de videollamadas y la posibilidad de poder hacer videollamadas ¿no es cierto? permite que no solo podamos escuchar y podamos hablar con el otro sino que además también podamos ver nos podamos ver y podamos interactuar y muchas ventajas más aún incluso porque nos permite incluso si uno lo lleva a un la atención por videollamada permite hoy día una posibilidad también de poder mirar el contexto familiar y el contexto de la casa en el cual viven las personas ¿no es cierto? entonces también incluso se ha desarrollado una idea ahí de que puede haber una visita domiciliaria virtual también porque uno puede conocer el contexto en el cual está la persona cómo vive las condiciones cómo vive el resto del grupo familiar entonces tiene la dificultad ¿no es cierto? la videollamada al igual de la consulta telefónica de no permitir el examen físico por eso nosotros pensamos que la atención remota combinada con la atención presencial explotando las potenciales de cada uno en un modelo de atención híbrido puede ser va a ser un modelo que va a permitir reformular y mejorar la forma en la cual estamos dando la atención de salud a nuestras personas combinado pero tiene esas dos modalidades ¿no es cierto? que es lo telefónico y que es lo que es videollamada y había una cuarta pregunta que si nos habíamos contactado con con el Ministerio de Salud eso es bien interesante porque lo que nosotros hemos hecho básicamente y hemos estado en estrategia nuestra estrategia ¿no es cierto? ha conversado mucho con otras estrategias y hemos participado en una serie de otros también seminarios los cuales se comparten otras experiencias la Sociedad Kirin de Medicina Familiar con lo PS también tiene una comunidad de práctica donde se han compartido buenas experiencias hemos compartido con otras universidades las comunas cercanas a donde estamos instalados los municipios también han desarrollado estrategias de teletensión estrategias de call center y hemos tenido una estrategia muy activa de colaborar y poder compartir todo lo que hemos aprendido y también de aprender de lo que se está haciendo y se ha generado un ambiente de mucha innovación y el Ministerio de Salud por ejemplo acaba de sacar una estrategia de teletriage que combina que incorpora muchos de los elementos que son centrales en una estrategia de telesalud y que se está implementando en varios pilotos a nivel nacional entonces yo creo que había una estrategia emergente de muchos grupos tratando de hacer cosas en esta línea de incorporar atenciones de telesalud también está el Ministerio de Salud bastante más receptivo a poder incorporar incorporar atenciones y a su vez también desde la universidad estamos en una serie de estrategias también de poder desarrollar investigación que permita desarrollar recomendaciones para ver cómo se implementa esto entonces yo creo que no tenemos que quedarnos tranquilos en términos de los que hacemos desarrollamos este tipo de estrategias poder compartir nuestro desafío lo que hemos aprendido lo que no ha resultado lo que no nos ha resultado tanto de desarrollar una colaboración activa y también los que participamos de la universidad de poder desarrollar estrategias que puedan levantar lo mejor de estos aprendizajes y compartirlo y transformarlo en recomendaciones y de pujar para y de presionar para que en el fondo se vayan generando estos cambios y además generar insumos para estos cambios así que hemos tenido ahí conversaciones en términos y también se están generando estrategias por parte del Ministerio de Salud y es un tema que se está abriendo pero todavía los Ministerios de Salud tienen muchos departamentos y hay departamentos que están muy abiertos a esto y hay otros que todavía están post pandemia volviendo a la inercia organizacional previa y en algunos piensan no, ahora volvemos de todo a lo presencial y otros dicen no, esto es nuevo viene para quedarse articulando entonces se está moviendo bastante ¿no es cierto? y ahí es bueno probablemente el desafío que nosotros identificamos y probablemente de los grupos profesionales y que son donde probablemente las mayores resistencias están ahí y particularmente los grupos profesionales que están detrás de orientaciones programáticas que son los grupos a los cuales llegar y compartirles estas experiencias lo bueno que los usuarios han percibido que son para ello y por otro lado también la evidencia que está surgiendo y mucha respecto a que esto es de tan buena calidad como la atención presencial que tiene buena calidad que responde a las expectativas de los usuarios que la gente se puede conectar más fácil muchas veces conversaba otra vez con académicos de la Ciudad de México que uno piensa en una ciudad congestionada la Ciudad de México es un ejemplo bien claro y ellos dicen nosotros siempre pensamos la telesalud para el ambiente rural pero con el tráfico que tenemos la telesalud nos puede ayudar bastante y evitar o sea una hora y media traslado para acá una hora y media de vuelta y nosotros lo hemos experimentado con mucha gente que se evita todos esos traslados y el gasto en traslado para poder atenderse que sin duda yo creo que ese va a ser un driver importante la buena percepción que tienen nuestros usuarios de las intervenciones que se están desarrollando en las distintas experiencias Mauricio muchísimas gracias sería genial podernos quedar conversando a profundidad muchos de los temas que han surgido aquí pero bueno el tiempo apremia y pues nada Manuel tienes algún comentario final para cerrar tu intervención antes de despedirnos de Mauricio y muchísimas gracias Mauricio una estrategia muy interesante súper súper creo que adaptada al contexto de esto de esto que como dices normalmente estamos acostumbrados a verlos remotos solo en las zonas rurales pero en la zona urbana es un reto muy diferente y qué bueno que puedan ser parte también de la solución de estudiar y generar la evidencia científica necesaria para poder desarrollar las políticas públicas que abran camino a esto entonces felicidades y muchas gracias por compartir con nosotros muchas gracias Manuel bueno ya queda abierta la posibilidad de esas conversaciones entre aliados que estén aquí conectados Mauricio Manuel que vienen trabajando Telesalud y seguramente muchos de ustedes que también pueden hacerlo así que esta es una ventana el café virtual también es una ventana para poder generar esas conversaciones y encontrar esos aliados dos cosas importantes para cerrar en todo lo que ha presentado Mauricio una de ellas es que hay hay unas estrategias de sostenibilidad que son fundamentales recordemos que la sostenibilidad tiene tres pilares básicos uno el ambiente otro lo económico y otro lo social y hay un asunto importantísimo que digamos es transversal y que de lo que estaba hablando Mauricio ahorita sobre generar investigación generar evidencia es una clave importante en la sostenibilidad que trabajar basados en la evidencia trabajar basados en las comunidades en la identificación de las necesidades reales y las posibilidades reales de las comunidades son estrategias claves en la sostenibilidad de toda iniciativa generar sistematización de experiencias es una forma importantísima en un proceso de sostenibilidad y por otra parte pues con respecto a la importancia de la innovación frugal que creo que lo hemos abordado poco en el café virtual y que vale la pena abrirle también la puerta a esta otra visión es un enfoque importante que se desarrolla en países de medianos y bajos ingresos de Asia África y Latinoamérica pero lo importante aquí es que cuando hablamos de innovación tecnológica únicamente digamos que tenemos la posibilidad de crear de proponer y muchas veces contar con recursos digamos con más acceso a recursos para poder desarrollar ese tipo de innovaciones pero cuando hablamos de innovación social necesariamente tenemos que acercarnos a este enfoque de la innovación frugal trabajamos como lo decimos en casa con las uñas con lo que tenemos con lo que existe potenciamos lo que ya existe le damos vida a otros recursos que para otros ya no tienen mucha función pero para nosotros sí entonces yo creo que la innovación frugal toma sentido y toma un lugar muy importante cuando hablamos de innovación social y más cuando trabajamos con la base comunitaria muy bien de todas maneras Mauricio queda siempre el tema abierto con ganas de continuar te agradecemos enormemente haber participado con nosotros igual a Manuel muchísimas gracias y antes de cerrar con el permiso de ustedes que estamos tomándonos unos minutos más vamos a pasar a compartirles lo que hacemos siempre al final de cada café una información importante que pueda servir a ustedes y que como verán tiene relación también con una clave de sostenibilidad adelante Katie hola muy buenos días a todos y todas espero que estén muy bien muchísimas gracias por su activa participación en esta sesión del café virtual y bueno como es usual en cada una de nuestras sesiones les vamos a compartir esta oportunidad que es un curso de metodologías de la investigación este curso está liderado por un hub que es auspiciado por la organización mundial de la salud que tiene como objetivo formar investigadores en salud sexual y reproductiva en latinoamérica y el caribe aunque este curso está dirigido a todas las personas que estén interesadas en investigación no necesariamente tiene que ser investigación en salud reproductiva el curso estará dividido en dos partes la primera parte estará enfocado en la importancia de hacer investigación científica clínica las etapas de construcción de protocolo de investigación tipos de estudio que se pueden realizar variables el tema de trabajo cualitativo entre otras y la segunda parte estará más enfocado hacia la elaboración de un artículo científico entonces se enfocarán en las etapas de la construcción algunos aspectos cuantitativos cualitativos revisiones sistemáticas y temas relevantes pues como lo es el plagio las inscripciones como pueden ver en pantalla están hasta el 19 de agosto el inicio del curso es el 29 de agosto y tiene una modalidad virtual asincrónica igual como es usual siempre en el transcurso del día les compartimos tanto la presentación en este caso de Mauricio Soto como un pequeño agradecimiento y la información de esta convocatoria en caso de que estén interesados y quieran ampliar la información que belleza se ve Manuel muchísimas gracias gracias que excelente bueno porque les decía que esto tiene que ver con la sostenibilidad yo estoy convencida de que la formación y la cualificación del recurso humano son esenciales en la búsqueda de toda sostenibilidad maravilloso el invitado que nos trae Manuel encantador bueno mil gracias y cerramos entonces este espacio con toda nuestra gratitud por haber estado con nosotros en este como en muchos otros cafés virtuales les pedimos el favor de ayudarnos siempre a responder la información la evaluación que siempre va a compartir catering con ustedes a través del correo todo esto nos ayuda a crecer recuerden que desde 2018 estamos con ustedes y queremos ser sostenibles también en este en este espacio y eso solamente es posible con la difusión de ustedes con el apoyo de ustedes con la participación activa de ustedes este como todos los cafés virtuales siempre tiene un objetivo principal que es ser canal para que las voces de los innovadores investigadores interesados en salud y en la innovación social en salud trabajando directamente con las comunidades sean escuchadas así que pueden ponerse en contacto con nosotros si en algún momento desean compartir su iniciativa pues evaluaremos esa posibilidad y estaremos en conversación mil y mil gracias que tengan un resto fin de día maravilloso les deseamos bienestar y contamos con su muy buena energía y capacidad creativa para que sigamos avanzando en la transformación social en salud hasta pronto y hasta nuestro próximo café virtual en octubre feliz día Mauricio mil gracias Manuel muchas gracias hasta luego muchas gracias gracias por